Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy hablamos de un Pokémon que mucha gente pues literalmente se había olvidado Un Pokémon que tratamos en el pasado y que ahora ha vuelto a dar de qué hablar A pesar de que hubo noticias y posteos que se han eliminado debido a que la información tampoco era 100% verídica Y no estaban convencidos en su exactitud Por ello hoy venimos a hablar de Clefable Para ello vamos a empezar con algo básico donde se ve que Clefable aparece dentro de la selección de Pokémon Esto que estáis viendo es un gameplay de verdad de Pokémon Unite En sus inicios como se ve sale aquí Clefable Era un personaje que se podía utilizar dentro del propio juego Y esto es algo que se ha olvidado con el tiempo Yo subí un vídeo hace relativamente poco Bueno, a ver, poco, hace 3 meses 4, ¿no? Más o menos que subí un vídeo hablando sobre Clefable Hablando sobre las posibilidades que había de que volviera algún Pokémon de los que había antes Y como veis en el caso de Charmander o de Squirtle Tiene el mismo tipo de habilidades Inclusive también Lucario y Snorlax O sea, son personajes que sí que se han utilizado al final en la versión última de Unite Donde hemos podido observar que salió pues para dispositivos móviles y para Nintendo Switch Está disponible en dos versiones Pues esto que veis aquí es una beta, si no me equivoco, de móvil Como veis el jugador que sale debajo de mí está con un teléfono móvil Con un dispositivo móvil Ergo ya está creado Clefable y se podía utilizar en dispositivos móviles El problema es que este personaje como que lo quitaron del juego Y a posteriori añadieron a Giggly Como que ya metieron otra gordita rosadita Y ya tenemos a Blissey también Por lo tanto es que ha pasado un segundo plano Este Pokémon soporte Debido a que sería el tercero de la misma categoría Sería igual pues que Blissey y Giggly Es que es igual, es una gordita rechonchona rosada Que probablemente aplique CC o Cure No hay más por donde cogerlo Tendríamos tres auxiliares que son iguales Por lo que mucha gente no lo quiere Pero hay otros tantos que defienden que como estaba antes Y el Pokémon les gusta Quieren que lo metan igualmente Porque ya estaba antes en el juego Y que tarde o temprano lo van a acabar agregando Así que es mejor que lo agreguen ahora Que en un futuro más lejano Quiero que vosotros me digáis Que opináis al respecto de esto Aquí estamos viendo por el mapa caminando Lo habéis visto, ¿no? Bueno, espero que lo hayáis visto Si no podéis pausar el directo O sea, el directo del vídeo Ya no sé ni dónde vivo, ¿no? Voy full borracho Llevo la pasiva de Juanín Miradlo aquí como llega a nivel 5 ¿Vale? Ahí tenéis a Clefable Como se vería dentro del juego Pues la adaptación sería lo mismo Igual con mejor los bordes Y los dientes de sierra que tiene la imagen Porque es la versión beta del juego Por ejemplo Charmelium Si estáis viendo que los bordes quizás Sí que se han arreglado Pero sería igual, ¿vale? O sea, no cambiaría mucho El diseño de lo que estáis viendo Ahora mismo por pantalla Y ahí viene Y veis que se cura, ¿no? Es como que va al lado de sus compañeros Y de repente se curan todos Es una de las propias habilidades Que tenía Clefable ¿Veis? Activa esto Que esta luna de aquí Pues habrá algún experto de Pokémon Que sepa lo que es Yo en mi caso, perdonadme Pero no sé muy bien lo que es eso Pero se supone que cura a todos Fijaros, lo activa Y se cura a todo su equipo, ¿eh? Y no se cura un poco Mirad la vida a la que están ¡Pum! Lo tira Y absolutamente todos se curan Y prácticamente pone full vida a sus compañeros A ver, no full vida exacto Pero el Venusaur entre su curación Y lo que le ha dado Clefable Es tremendo Y eso que Clefable No sé quién lo está jugando Pero va a bastantes niveles por detrás Fijaros en esto Los van a matar, ¿no? Seguramente Creo que habían acabado con ellos Pero bueno, ahí lo tenemos Clefable Parece que no aguanta mucho el daño Ahí está Se lo llevan Y mirad la animación de cómo muere, ¿no? Es un personaje que recalco A mí de manera personal No me llama la atención No es un Pokémon Que haya querido dentro del juego No es un Pokémon que especialmente diga Yo, oh, qué pasada de Pokémon No, porque es que hay dos que son muy parecidos Ya los veo muy parecidos Sé que no son iguales Pero es que La gordita rechonchona Te la compro, ¿no? Blissey no es igual Que Clefable Vale Pero es que el Jiggly, tío El Jiggly es lo mismo Es que es exactamente lo mismo Parece que Clefable Por lo que hemos visto aquí No tiene tanto taunteo Sino que sería más de curación Tiraría al ámbito de soporte curativo Donde curaría mucho más A los aliados cercanos Aplicando seguramente Algún buff a los mismos Aplicando algún debuff Al contrario En resumen ¿Sería un buen soporte? Sí ¿Curaría mucho? Sí Por lo que hemos podido ver En este poco fragmento de vídeo De gameplay Donde se puede observar el gameplay De verdad De cómo es el propio Pokémon No está mal, ¿no? No está mal Hasta este señor Que se llama Tsunnezukakazu Ishiihahara Este señor está contento Mira lo que feliz está Después de haber visto la curación Está diciendo Joder Qué increíble, ¿no? Qué maravilla de Pokémon Pero la triste realidad Es que de auxiliares Tenemos a Blissey Tenemos al Wiggly Tenemos al Eldegoss Y tenemos a Mr. Mime Si sacan ahora mismo Otra rechonchona rosada Lo tenemos complicado De hecho No sé si es que todos Menos el Eldegoss Todos los demás Son Pokémon color rosa Que no sé muy bien El por qué Son rosas, ¿no? O soy yo muy daltónico El Blissey juraría que es rosita El Jiggly también es rosa Y el Mr. Mime También tiene estas movidas de aquí Rosa Quizá mucho más rosas Los hombros Las sombreras O lo que sea Esas bolas que le cuelgan En la tripa, ¿no? Va full rosa ¿No? ¿No? Sí, son full rosa Pero bueno En resumen Que saquen al que quieran A mí me gustaría Que hicieran un cambio La verdad En cuanto a habilidades El tema es que El Clefable Aunque mucha gente hable De que podría salir como soporte No he visto así Ninguna habilidad Que se parezca A lo que han mostrado En la imagen Que confirma El próximo soporte Que llegará a Pokémon Unite No hay ninguna imagen Que confirme Que el Pokémon Que va a llegar ahora En febrero A finales de febrero Que será soporte Será auxiliar Se parezca a alguna De Clefable Es una habilidad Que era un círculo Y ya está No sé si lo hay Con las habilidades anteriores De Clefable Si alguien puede encontrar La rama de habilidades De Clefable Lo agradecería Bueno Que narices Las he encontrado yo mismo He encontrado las habilidades De Clefable Estas serían las habilidades Que tiene Y como os digo No he visto nada parecido En la publicación De Unite Es que no hay nada parecido Fijaros La imagen esta del soporte Que aparecerá en febrero Tiene esto de aquí Es como un circulito Y salen cositas Como no sea esto de aquí Pero es que no No le veo el sentido Es que no hay nada Esto se parece más que nada A brillo mágico Que es la habilidad Que tiene Nintels Y el bofetón este Que es muy parecido Al que tenía el Jiggly No lo sé tío No sé qué pensar Pero mucha gente dice Que ojalá que salga Bueno ya lo veremos De momento yo Estas son las investigaciones Que he hecho al respecto Todo esto viene a raíz De un tuit del chico Eevee Donde decía pues Que se habían encontrado Ciertas cosillas Que podrían ser interesantes Dentro de Pokémon Unite Y que la actualización De Clefable Pues que salía algo En las estadísticas Aquí tenéis el tuit original Publicado el 3 de febrero De 2022 O sea se ayer He dado un tiempo Para ver si lo que salía Al respecto valía la pena Pero no he encontrado Nada que tenga correlación Con la salida de Clefable De Clefable Perdón Y que Que valga la pena Traer al canal ¿Sabes? Sí que trae esto De que dice Que se han encontrado cosas Que no sé si estaban Y que evolucionaría A nivel 4 En el caso de que se metiera Si Clefable Entra Evolucionará A nivel 4 A Clefable Lo veremos Lo veremos No verifiqué Si en 1.1 Ya existían Buscando al respecto Claro es lo que te digo Como él no lo sabe Con esa actitud Tampoco os lo voy a confirmar yo Pero que sepáis De que Clefable Está sobre la mesa Es posible It's possible Ala gordita Otra gordita más Otra gordita Tampoco os lo voy a confirmar yo Tampoco os lo voy a confirmar yo